¡Hola, hola! Bienvenido, bienvenida a Dosis de Juguito, conmigo tu host, Lau Cabral. Este podcast es tu espacio seguro donde tenemos conversaciones profundas de bienestar, de la vida y de crecimiento personal. Without further ado, los dejo con la Dosis de Juguito de hoy. Diana, bienvenida a Dosis de Juguito, amiga. ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Qué emoción! Cada vez que Diana y yo nos vemos, literalmente podemos estar horas hablando, así que tengo miedo de que este podcast sea dos horas, pero si lo es... Y puede que una que otra pavera, literal. ¡Bienvenida! ¿Cómo te sientes? ¡Feliz! ¡Cómoda! ¡Cómoda! Vamos a empezar describiéndote. ¿Cómo te describirías? Bueno, pues yo creo que soy bien sencilla, no muy complicada. El otro día alguien me describió como una caregiver, como que tú tienes que tener cuidado porque tú eres una caregiver. O sea, yo donde esté, como que quiero que primero que la gente esté cómoda, esté bien. Ajá, entonces, por ejemplo, en cosas que me han pasado en mi vida, yo digo, ¡ay, qué bueno que es a mí y no a mis hermanas! O sea, porque yo siento que lo puedo manejar y que yo no quisiera estar en un lugar que... Pero tú proteges mucho a las personas. Sí, sí, demasiado. O sea, bobería como que a mi hermana se le rompió una vez un diente hace años. Porque estábamos jugando con botellero y la otra. Y fue en Culebra. Y yo lloré desde que Culebra, el ferry, hasta el otro día que se lo arreglaron. Porque yo no... Tú estabas sintiéndolo por ella. Y ella me decía, ¿por qué tú estás llorando si es mi diente? Y yo estoy bien. Y yo tenía una tristeza adentro y todo el mundo... Y yo, ¿por qué los demás no lloran como yo? Pero creo que soy como que una caregiver bien brutal. Soy perfeccionista, pero soy medio lazy. Y en mi resumen puede decir, trabaja bajo presión. Porque me encanta. Yo diría... Me encanta trabajar bajo presión. Yo les voy a hacer un cuento. Diana y yo nos han invitado a dos, tres... ¿Cuántos dos? ¿Cómo tres? Tres Weekend Getaways. Y Diana, pues ustedes saben que ella es fotógrafa, se toma hasta fotos espectaculares. Ella se levanta. ¿A las qué? ¿A cinco o seis de la mañana? Depende de la hora del amanecer. Ella se toma su foto con la persona que la quiere acompañar. Yo nunca la he acompañado. Y la edita al segundo y la sube al segundo. Yo me muero porque literalmente... Ella es de las primeras que sube los stories. Tú ni te diste cuenta que ella acaba de subir el story. Que ella lo editó. Y todo se ve súper seamless. Súper... Y lo haces como tan rápido. Sí, lo que pasa es que yo creo que mi escuela ha sido los viajes. Que yo, por ejemplo, los viajes trato de levantarme temprano. Hago el contenido que voy a hacer y ya a las ocho de la mañana me olvido de la cámara. Si tomo cosas son stories y cosas así, pero... Pero sin embargo te mantienes bien presente. No sé cómo lo haces. Lo que pasa es que yo... Que el otro día leí que me hubiera un error, pero yo me aseguro de que al día yo pone dos o tres stories. Es como la manera de decirlo, hola, aquí estoy. Este, no estoy quizás posteando Reels o lo que sea, pero estoy aquí. Sí, pero a lo que me refiero es que estamos todas sentadas en la cena. Ya, sí. Que no me voy... Tú estás presente. No me voy al celular. Tú estás subiendo. Tú le hiciste todo, pero ella está presente. Ella te está escuchando. Tú estás dando advice. O sea, tú lo estás haciendo todo. No sé cómo lo haces, pero... Sí, sí. He notado que hay gente que se va. Se pasea. Está en el celular. Está en el celular, editando. Tú estás ahí. Tú estás presente. Y eso es algo que admiro y aprecio mucho de ti, porque you're a very good listener también. So, para que lo añadas en tu lista. Mira, ¿y qué es lo que te mueve? What's your why? ¿Qué te motiva a ti a seguir creando contenido? Porque no es un trabajo fácil. Showing up, como tú dices, dos o tres veces al día en stories no es fácil. ¿Qué es lo que te mueve? La verdad es que me gusta. O sea, me gusta. Me gusta este reto de tomar una foto y jugar con los colores. Soy bien perfeccionista. Me encanta editar los videos, contar historias. A mí me encanta ese storytelling. Y eres muy buena. Me entretiene. Y en general, ¿qué me mueve? Mira, yo tengo dos sobrinas. Y en mi familia todos son científicos. Doctores, ingenieros químicos, ta, ta, ta. Y mis dos sobrinas en la escuela, en sus proyectos de que quiero ser grande, grande, han puesto influencers. Y yo digo, mano, yo soy... Es que hoy día los niños quieren ser influencers. O sea, pero yo tengo una sobrina que dibujó, me dibujó básicamente con la cámara y todo. Y mi hermana, yo no puedo creer esto. Y yo, ella quiere ser como ellos. Tengo que ser mejor cada día para que vea algo... Para ser inspiración. Qué bella. Y cómo tú empezaste, cuándo empezaste, qué te trajo a donde estás hoy día en tu carrera. Mira, yo tenía la página. Yo creé una página con mi expareja que era como que For Fun. La hicimos en el 2014, creo que fue. Y se llamaba de otra forma porque era de los dos. Solamente posteábamos cuando estábamos de viaje. Pues, pues, les fotógrafo, las fotos quedaban de lo más chulas. Y a la gente le empezó a gustar. Entonces empezamos a ganar seguidores de esa manera. Pero en Puerto Rico en ese momento no existía vivir de eso. Y la verdad es que no me lo imaginaba. Entonces, cuando nos separamos, él me dice, quédate con la página. Porque no le interesaba. Y ahí es que yo le pongo, soy Diana Otero. Y eso fue en el 2019, poco tiempo después, empieza la pandemia. Y pues, como todavía en Puerto Rico no estaban... Las marcas estaban, las agencias, como que aguantas con esto de pagarle a un influencer para que promocionara. Pero la pandemia les dijo, mira, no hay otra forma. No hay gente en la calle, eso no se pueden poner billboards. La gente no le está llegando, maybe, el periódico en papel. En las revistas, tal. Todos los budgets se destinaron a influencers. Entonces, pues, yo era una de las que ya tenía una base de seguidores, quizás no súper grande, pero con unos seguidores bastante sólidos y tal. Y empezaron las marcas, las marcas, y se convirtió en mi trabajo, gracias a Dios, porque yo no tenía trabajo en ese momento. Y esto fue en la pandemia que se convirtió en tu full-time job. Sí. Ok. Y es lo mejor que te ha pasado. La verdad es que la pandemia tuvo su lado bien oscuro, bien negativo, que no queremos volver a pasar. Pero, de cierto modo, a mí me benefició, y creo que a muchos creadores de contenido, que pudimos hacer las bases sólidas de lo que es este trabajo. Y, pues, así. Y por ahí está. Te entiendo. En el 2020 fue cuando yo también hice como que mi cambio, renuncié en el 2021. Y hoy día, pues, puedo decir que tengo mi negocio, pero antes del 2020 yo siento que, ajá, que como que no. Y no, no, yo, se llegaron a hacer este, y más del tema de viajes, como miniconvenciones y eso. Y yo recuerdo, este, una content creator de España que vino, y ella, esto fue como dos mil, qué sé yo, dieciséis, diecisiete, no sé. Y ella me decía, pero ustedes no les pagan. Y yo, no, o sea, lo más que... Y ella en shock. Ajá, lo más que pasaba era que una boutique te escribía para darte ropa. Intercambio, ajá. O cosas así. Ajá, ajá. Pero de pagarme era como que, no, a nadie, aquí no se le paga a nadie. Sí. La verdad es que, pues, todavía, yo creo, ahora mismo yo veo cosas en España, que sigo muchas influencias españolas, que creo que en unos años van a pasar acá. Ay, sí, ojalá. Pero... Yo también sigo un montón de... Pero, como que un poco aguantado también, somos, o sea, un pueblo chico. La más pequeña, claro, sí, sí, sí. Ajá, que hay estrategias que no van... Mira, ¿y qué es lo más difícil y lo más satisfactorio de estar en las redes sociales y de ser content creator? Este, pues mira, lo más difícil yo creo que es, que esto es algo que no lo, no lo... La gente no lo piensa, que es que tu trabajo lo está... O sea, tu trabajo tiene que ser aprobado por la gente. Básicamente, como por ejemplo, una maestra está frente a sus estudiantes, pero no tiene... Vamos a poner que tiene 10.000 seguidores. No tiene 10.000 personas que dicen, hoy, like, me gustó cómo diste la clase. O no me gustó, o déjame comentarte lo gordita que te viste. Y este trabajo depende de la aprobación de tanta gente. Entonces, juega mucho con la mente. 100%. Juega mucho con la mente porque tú estás como que pones un post. Y más cuando son con una marca. Y de momento pasan cinco minutos y no tiene like. Y tú dices, espérate, se me cayó, o sea... Eso es algo que a mí me molesta tanto. Que las publicaciones no le dan amor, no le dan apoyo. Y es como que, si eres mi fan... Mano, y un like no cuesta nada. O sea, no te cobran por dar like. Mano, dale like. Yo soy una liker. Yo a veces veo y yo voy dando like por ahí para abajo porque yo sé que un like le hace el día a cualquiera. Un like, mano, eso no te cuesta dar un like. No te cuesta nada. O sea, literalmente tú estás fajándote, haciendo el reel. Bueno, uno, que esto es un proceso brutal. Uno tiene que escribir... El script. El script, enviarlo a la marca. Que la marca te lo apruebe. Te lo mandan. Lo grabas. A lo mejor a ellos no les encantó y hay que edit. El cambio. Para que lo pongan. Y te den 200 likes. Cuando usualmente recibe un montón de likes. Mano, apoyen, por favor. Apoyen a sus content creators. No, es que... Mano, y si no te gusta, no des like. O sea, si no te gusta lo que estás viendo, no tienes que dar like. Y yo entiendo que es una publicación y que tú no quieres que te vendan. Porque que te vendan, vendan, no venden. Pero si te gusta tu content creator, apóyalo. Sí, yo digo que eso es lo más difícil. Es que tú estás tan expuesto que tu trabajo... O sea, que tu trabajo depende de que a la gente le guste. Y el hecho de que a la gente le guste o no le guste, cambia un número que es por lo que se dejan llevar, que es el engagement y tal. Es un juego ahí medio que causa un poco de presión. Y Mano, lo más que me gusta es la conversación eterna que tengo con gente que ni conozco. Que me hablan todo... Que a veces los veo en la calle y me dicen, soy yo. Y a veces me dicen, soy la que te escribe de tal cosa. Y ahí es que caigo en cuenta, pero me encanta. Hay personas que yo ponga o no ponga cosas, me escriben casi a diario. Ven cosas que les recuerda a mí. O están en un restaurante o lugar donde yo viajé y me mandan una foto. Y yo digo como que... Bueno, a mí lo más que me vuela la cabeza de ti es que tú estás con tu novio porque una seguidora te lo acomodó. O sea, eso está brutal. Eso está... Amazing. Sí, es una muy buena seguidora. Agradecida. Mira, ¿y cómo fue tu proceso de separarte? Pues mira... La verdad es que yo al principio como que... Es que uno se casa. Y yo una vez había leído antes de casarme. Este... Nunca te cases con alguien de quien no te divorciaría. Y es como que... Pero tú no sabes. Pero uno nunca sabe, ¿verdad? Uno se casa... Por eso es que hay gente que se casa... O sea... Uno se casa con mucho amor y todo. Pero uno no sabe lo que le va a traer el futuro. Sí, sí. Exacto. Entonces uno... El problema de uno es que en vez de vivir el presente, uno está haciéndose una película. Porque es una película, yo me hago película de cómo va a ser mi vida de aquí a dos años, tres años, cuatro años, whatever. A la hora de tú enterarte, lo habla, vamos a divorciarnos. Literalmente, todas esas imágenes que tenías de tu vida desaparecen y te pones como una pared blanca. O sea, no aquí, aquí. Que tú dices, no veo futuro. No veo futuro. O sea, no te logras ver y por meses. No te logras ver de otra manera. Por eso es que uno empieza a sentir que necesitas estar con esa persona para que todas esas imágenes, por ejemplo, vuelvan y tal. Pero se aprende tanto. Yo aprendí un montón, aprendí de mí. Yo creo que yo viví cosas que yo jamás pensé que yo hubiese como que superado y tal. Y fue un proceso en el que me conocí 100% y ahora sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Y lo puedo ver con mi novio, con mi pareja actual. O sea, yo sé lo que me gusta y desde un principio yo fui bien clara, como que bien verbal y a él también le gusta mucho la comunicación. La comunicación, gente, es clave. Y alguien que esté pasando por un divorcio. ¿Qué consejo les puedes dar? Porque se pueden sentir muy solas. A lo mejor no tienen a alguien alrededor que ha pasado por eso. ¿Cómo podemos darle un poquito de...? Pues mira, yo pasé meses, bastantes meses sin decírselo a nadie porque yo no me atrevía. Número uno, piensas que es un fracaso, que para nada. O sea, esto no es un fracaso. Estaba leyendo el otro día que de cada 10 parejas que se casan, 8 se divorcian. Eso es hoy día. Sí, y creo en el divorcio, y creo en el matrimonio y creo en el divorcio. O sea, creo en ambas cosas. O sea, mi consejo es que lo hablen con alguien. A mí la vida, o sea, la vida y mis hermanas me obligaron a hablarlo porque se dieron cuenta que algo estaba pasando y yo empecé a bajar de peso y tal. Y ellas como que literalmente me obligaron. Me sentaban y me decían, ¿qué es lo que te pasa? O sea, yo en parte era, no quería que pensaran que era un fracaso. Quizás para mis amistades y para mi familia no quería preocuparlo. O sea, yo no quería que mi mamá se preocupara, yo no quería que mis hermanas. Y dentro de todo yo decía, qué bueno que me está pasando a mí y no a mis hermanas. Que tienen unos matrimonios súper bellos. O sea, mis cuñados son como mis hermanos. So, yo dentro de mí yo decía, ay, qué bueno que esto me está pasando a mí y no a ella. Porque nada, o sea, yo voy a encontrar la manera de salir de esto. Pero que lo hablen con alguien, a mí me ayudó mucho. Que una amiga de la escuela, de mi high school, que es muy buena amiga mía, pero uno pierde contacto con la gente. Le escribió a otra amiga mía que estaba muy en contacto conmigo. Quiero sentir, que ella había pasado por eso. Esta amiga que no hablaba hace mucho. Y le escribió, quiero hablar con Diana, dile que no quiero sentarme a hablar con ella. Y hablarle un poco de mi experiencia. Entonces, ella, cuando nos sentamos, hicimos un picnic. En el morro, tranquilita. Lo primero que me dijo fue, cuando me tocó a mí divorciarme, yo no tenía ningún ejemplo de una persona de mi edad, porque sus papás siguen juntos. Sus hermanas también tienen matrimonios súper bellos. Y yo sé lo sola que te sientes y lo perdida que estás. Y yo, mano, yo no conozco a nadie. Tú, gracias. Y literalmente mi respuesta fue, yo voy a estar bien. O sea, dime. Me dijo, vas a estar perfectamente bien. De hecho, vas a estar mejor. Porque vas a ganar un montón de cosas que ahora mismo no sientes. Vas a tener paz. Y te lo juro que sí. Que es un nudo que de momento se suelta y tú dices, wow. O sea, ya te ves acostumbrado a vivir con ese nudo, con ese dolorcito. Y es algo que con el tiempo uno va curando, pero uno aprende tanto. Aprende de ti y aprende de la gente que está a tu alrededor. ¿En qué sentido? Mira, mis hermanas, o sea, tú me preguntas quiénes son tus mejores amigas. Mis hermanas. O sea, ellas y nadie como la familia. O sea, ellas se tiraron. O sea, yo tuve que vivir con una de mis hermanas cuatro meses porque no tenía dónde vivir. Mi hermana me acomodó un cuarto en su casa. Me dejaba notitas, cositas. Ella me dijo, tranquila, pásalo. O sea, me compraron decoración para el cuarto. Entre ellas. Qué hermoso. Entonces, también aprendí. Así que ellos querían que te sientas bien y confortable. Y de las amistades. Aprendí que no todas las amistades están en las buenas y en las malas. Hay unas amistades, y eso está bien. Hay unas amistades que son para cuando estás acá. Que son, que tú le dices, mira, logré tal cosa. Y te dicen, dale, vámonos hasta abajo, hasta las seis de la mañana a beber, a celebrar, ta, ta, ta. Pero hay otras amistades que son bien especiales. Que quizás no van a eso, pero están acá. Quizás no hablas con ellos todos los días. Exacto. Pero hubo amistades que no me soltaron en el proceso. Ahora yo veo para atrás y yo digo, de Andrés, yo les hablaba lo mismo todos los días. El mismo llantén. La misma cantaleta. Y estaban ahí, ahí, de hecho, en un momento. Yo experimenté como un ataque de ansiedad. O sea, yo nunca lo había experimentado. Y una amiga mía se dio cuenta y lo que hizo fue como abrazarme bien duro. O sea, y yo, y yo entré a mí y yo, ¿por qué no me suelta? Yo lo que quiero es gritar. Y ella me decía, no, quédate aquí conmigo. Y son gente que jamás, tú sabes. Yo dije, de Andrés, yo jamás esperaba de esto, de esta persona. So, aprendí mucho quién es quién. Ya sé, a las amistades que puedo llamar cuando quiera celebrar y todo. Y a las amistades que yo sé que van a estar ahí. Y no juzgo, no juzgo. Porque, pues, o sea, las buenas y las malas, eso es para cuando no se casan, se supone. Qué lindo. Sí. Sí, como que aprendes de ti, aprendes de... Es que tu vida cambia, tu mundo cambia. Cambia todo. Y a mí, yo agradezco a la vida que me haya pasado a una edad bastante joven. Porque es más clara la visión de, puedo empezar de cero. Por ejemplo, si yo quisiera ser madre, pues, tengo el tiempo para, este, volver a conocer a alguien. Entiendo que, pues, si te pasa a una edad un poco mayor o si tienes hijos. Yo no tenía hijos. O sea, cada caso tiene su, como que su cosita. Pero, te digo, es un proceso tan, tan malo y horroroso. Pero cuando lo pasas, aprendes demasiado. Y ahora, o sea, una de las cosas que aprendí del divorcio es que no poner nada en piedra. Por ejemplo, yo tengo a mi novio ahora y yo me veo viviendo, o sea, la vida con él. Lo amo, lo adoro. Pero, pero pueden pasar cosas, porque así me veía yo. Entonces, yo digo, pueden pasar cosas. El amor puede que se acabe o se trastoque o lo que sea. Y, y ya voy a saber identificar. Ok, ya. Se acabó. Next. Y life can change with a blink of an eye. La vida cambia. Y uno tiene que, o sea, no vas a estar listo. No, no. De eso se trata la vida. Pero uno tiene que acoplarse, ajustarse y saber que at the end of the day uno siempre va a estar bien. Exacto. Vas a estar bien, vas a estar mejor. Porque. Al momento es bien difícil. Es súper difícil, sí. Y uno está ahí, y igual con los breakups, porque, o sea, esto pasa también con breakups normales de novios, que como que al principio es como que espérate. Wow. Sí. Y después uno está bien, todo el tiempo. Literalmente el tiempo sana, el tiempo, él lo es todo. Sí. Yo he aprendido con eso de que el tiempo. Sí, yo, mi papá murió hace 10 años, y yo pensé, o sea, yo, antes yo decía, no, el día que mi papá muera, yo vivía enamorada de mi papá, y vivo enamorada. Yo decía, yo me voy a tirar en la, o sea, en el roto donde vayan a poner la tumba, y ahí que me entierren con él, porque yo no sé cómo yo voy a vivir. Y el hecho de haber aprendido, o sea, que es un proceso que todos vamos para lo mismo, porque todos nos vamos a morir, que hay que vivir el momento, pues luego paso por el divorcio, y yo dije, tía, entre la vida, una escuela, y se trata de aprender, de no hacerte la víctima, de por qué esto me, o sea, conozco gente a mi alrededor que la respuesta es, esto solo me pasa a mí. O sea, yo jamás, o sea, es como que lo que te está pasando hoy, le está pasando a tantas personas a la vez, y le ha pasado a tantas personas antes, que es como que esto de que solo te pasa a ti, no. Pero por eso es que a mí me encantan los podcasts, porque es que uno se puede sentir tan relatable con personas. Únicamente hoy hay un podcast para todos en esta vida, todos pasamos por todo. O sea, en verdad somos más similares de lo que uno piensa. Exacto. Y todos estamos viviendo esta experiencia de vida, y pues a veces nos sentimos bien solos, porque no hablamos de estos temas incómodos, pero cuando lo hablas con alguien te sientes como que, ok, no estoy loca, o ok. Ajá, de hecho cuando yo empecé en el proceso del divorcio, dos amigas mías también, se tengo, fueron dos amigas, pero ellas no son, ellas no eran amigas entre ellas, so en un momento yo las junté, y nos sentábamos las tres a hablar, y era como que cada una era por una razón distinta, pero estábamos pasando básicamente por lo mismo, y nos apoyamos un montón, una fue primero, después fui yo, después fue la otra, y hablamos, o sea, yo hablo con una de ellas, como que esto es fade forward, o sea, cada vez que, por ejemplo, ella se entera que una persona que ella conoce, una amiga se está divorciando, ella ya le va a dar el apoyo, porque, pues yo se lo di a ella, esta otra me lo dio a mí, y es como, somos como una, una sororidad. Un club, ajá, un club de mujeres. Me encanta. Sí. Me encanta que en verdad, ese super system. Sí. Es esencial para todo el mundo. Mira, y esto de los viajes, ¿cuándo comenzó este amor por viajar? Pues mira, yo creo que, no sé, yo la primera vez que fui a Europa fue en el 2010, yo puedo decir que fui a Europa a fuerza de mapa, porque no estaba esto de, o sea, del celular con Google, y pude experimentar lo que es perderse, lo que te decían, o sea, yo, pues mi tía que viajaba mucho me decía, esos, te pierdes, siempre te pierdes, tienes que dejarte llevar por el mapa, entonces, fui en invierno, y se me quedó esas ganas de como volver, porque todo el mundo me decía de entre, por ejemplo, París, o sea, bajo nieve, en enero. Amsterdam igual, y en el 2000, creo que fue 13, volvimos a viajar, hicimos, planificamos un viaje de un mes, de tres semanas, y volvimos a las mismas ciudades que habíamos ido en el 2010, entonces, esto era otro cuento, fue como en septiembre, todo, o sea, hermoso, y yo, no, no, nada, es que uno como que se va de los lugares, y la gente me pregunta mucho también, ¿por qué tú vuelves a los mismos sitios? Es que uno se enamora. Es una experiencia diferente, siempre. Sí, y una vez ya tú fuiste a una ciudad, y, ¿cómo te explico?, y ya conociste los must-see, como que ya fuiste a los museos, las próximas veces que vaya, es otra historia. Te sientes más local. Más local, vas más lento, te paras en la barra de la esquina, o vas a los restaurantes que quieres, te sientas en el parque al mirar para lejos, o en el retiro, o sea, whatever, y la verdad es que me encanta, y nada, y como que uno se enamora, es una mezcla, porque uno, al yo haberme enamorado también de la fotografía, salir, y salir del escenario en el que estoy en la rutina, ya. ¿Y tú mantienes tu rutina cuando viajas? ¿O eres más espontánea? Soy más espontánea, sí, pero, por ejemplo, en la mañana yo tengo que levantarme, y lo primero que tengo que hacer es tomarme un café. Tu cafecito, sí. Siempre, siempre, si no hay café, o sea, hace poco fui a Santo Domingo, y teníamos, con un grupo de gente que me invitaron, y teníamos un tour que salía a las 5 de la mañana, y el desayuno del hotel empezaba a las 6. ¿Y tú, pero, y cómo íbamos a tomar mi café? Y yo a las 4 y media bajé al lobby, al counter, y le digo, mira, este, ¿dónde puedo conseguir café? Y él no, o sea, todavía, yo creo que me vio la cara y me dijo, ¿qué haces de aquí? Bajo con una greca. Y él te la hizo. El muchacho me dijo, parece que fue a la cocina del restaurante, y bajó con una greca, y en ese momento estaban bajando los demás del tour, y fue como, ¿qué tú haces? Y yo, ustedes no me quieren ver sin café. So, esa es mi rutina, el café. Y la verdad es que no tengo una rutina muy, muy, muy en la noche. Mi rutina es que me acuesto bien temprano. Sí, yo sé, tú te acuestas súper temprano. A las 8, ¿no? A las 8. A las 8, sí. Pero, ¿a las 8 tú estás durmiendo? A las 8 estoy en la cama ya con pijama. Ayer yo tenía mi pijama a las 6, 6 y media de la tarde. Qué rico. Sí, yo vivo sola. Y la verdad es que llevo 4 años viviendo sola, y pues he creado mi rutina. Pronto me mudo, con mi novio. Y yo, Dios mío, sé. Tú estás en el proceso de comprar una casa, ¿verdad? Compramos una casa. ¿Y cómo fue eso? Stressful as fuck. Fue stressful, ahora miro para atrás y digo como que, ay, fue fun, pero no. O sea, es stressful, es bien retante, y más con los precios como están ahora, y los bancos y la cosa. Pero, pues ahora estamos en un proceso de remodelar ciertas partes, y creo que es peor. Sí, yo creo que esa es parte. Porque es como esa cosa de la casa está ahí, pero no me puedo mudar todavía. Entonces, como, pero nada, este, yo creo que después cuando me mude voy a mirar para atrás y voy a decir, ay, se fue bien rápido. Y esa primera vez que te mudaste sola, ¿estabas excited? ¿Tenías miedo? ¿Cómo fue ese proceso de vivir sola? Yo ya había vivido sola, como a mis 25 años, como un año. Luego, pues, me mudé con quien fue mi esposo, y ahora, o sea, fueron como, qué sé yo, ocho años viviendo con él, y entonces me quedo viviendo sola. La verdad es que lo extrañaba, me gusta tener mi espacio, y creo que a la edad que tengo, fue como un regalo de la vida, volver a experimentar eso, que solamente lo pude, porque yo lo recordaba, yo decía, oye, yo llegaba del trabajo, y me tiraba en el mueble a mirar para arriba, y como que no le tenía que hablar a nada. Sí, yo te digo perfectamente. Si quería comer popcorn de cena, y acostarme a dormir ya, entonces he vuelto a vivir eso, pero creo que ya como que siento, Ya estás lista. Estoy lista, sí. Para convivir con alguien. Sí, sí, estoy lista. Y has viajado sola, ¿verdad? No he viajado sola, o sea, cuando era bien nena, llegué a viajar sola a Boston, a visitar a mi hermana, que estaba en un intercambio, pero ella me recibió allí como que, yo era una nena, y yo le dije, si tú no estás ahí en el aeropuerto, cuando yo llegué, yo voy a empezar a llorar. Pero, sí, por ejemplo, en el 2019, yo me fui a un viaje de seis meses, no estaba sola, pero decidimos hacer el viaje cada uno por su lado, o sea, yo me levantaba todos los días, y tenía mi agenda. O sea, yo voy a ir a tal restaurante hoy, voy a hacer tal cosa, ¿sí? ¿Y cómo tú haces tu research cuando tú viajas? ¿Cuál es tu como ritual? Mira, aunque no lo creas, Instagram me ayuda un montón, yo soy una, o sea, lo que yo hago para otros, yo lo consumo mucho de otras personas. Claro. No solamente lo de buscar los spots para fotos, porque me gusta ya estar en el lugar y mirar este, ok, maybe todo el mundo se toma la foto de la Torre Eiffel de esta forma, pues vámonos para otra esquina, y así, ajá, diferente, enseñan lo mismo, pero diferente. Me gusta leer mucho sobre los restaurantes, qué restaurantes acaban de abrir, cuáles están en, o sea, como que in, leo muchos de los must see, pero a veces siento que Google, por ejemplo, TripAdvisor, me da algo muy genérico, y me gusta más, ajá, muy touristy. Tengo mis influencers y content creators de viajes, que confío mucho, y me dejo llevar, y tengo una aplicación que se llama TripAdvisor, yo soy bien organizada, en la que pongo todo, desde los vuelos, las confirmaciones de los hoteles. ¿Y do you run by a schedule así estricto? ¿O deja como que el día fluya un poco? No, yo dejo, o sea, si sé que es algo que me toma media hora, yo le doy dos horas, porque me conozco, conozco a mi novio, que le encanta, por ejemplo, estamos caminando, y vemos una barrita bien cool, y es como que hay como entrar. Y te quieres meter ahí al tundrin. Ajá, y me gusta conocer las ciudades caminando, eso sé que toma más tiempo. Hace poco, o sea, he viajado últimamente a lugares que ya había ido, con amistades nuevas, y entonces yo planifico todo, y yo súper asustada de que les guste, entonces me dicen, eres la mejor, porque, claro, o sea, todo da tan bien el tiempo, y es que yo, en mi exageración, digo, si esto me va a tomar una hora, le voy a dar dos horas y media, o algo en el calendario, sí, para fluir, y la verdad es que fluye, porque si a uno le da hambre, ah, pues vamos a parar, hay tiempo, o te comes algo, o hasta, mira, los zapatos me están molestando, voy al hotel y me los voy a cambiar, o sea, hay muchas cosas en los viajes, so uno, o sea, esas agendas, yo tengo una hermana que le encanta hacer unas agendas, sí, no, yo no puedo bregar con eso, a mí tú, o sea, I like to know what we're gonna do, le saca el día como 32 horas, pero no me digas que vamos a estar de una a dos y media en este sitio, y a las tres hay que estar en un lugar, no, no, tienes toda la raza, eso, y te gusta viajar con grupos grandes, no, yo tampoco, no, o sea, demasiadas opiniones a la misma vez, viajé, he viajado en grupos grandes, yo, pues, o sea, como que no es mi cosa favorita, pero lo he hecho, porque me han invitado, y me lo he disfrutado mucho y tal, pero prefiero como que con mi novio y una amistad, o mi novio y yo, o sea, como que es más, uno controla un poco más la agenda, sí, y pienso que, ajá, demasiadas opiniones a la misma vez, si te vas por mucho tiempo, ya al final estás que no soportas al grupo, que lo quiero matar, que están como que anda para el no, no soportamos, we need a break, sí, sí, no, este, dicen que, que cuando tengas una pareja, para saber si es de verdad, viaja, viaja, viaja con esa persona, you get to know the person, las manías, todo, lo que odias, lo vas a conocer, sí, demasiado, y otra cosa que he aprendido de, de los viajes, que lo aprendí el año pasado, yo tenía esta idea de como que, que cuando viajes, si voy a ir, yo tengo que estar ahí dos semanas, o como que, me voy a ir, si me voy en el weekend, weekend, me voy de miércoles, hasta el lunes, no, mientras menos días mejor, de verdad, te lo juro, porque extraño mi rutina, yo soy muy de rutina, tú eres de rutina, sí, yo soy muy de rutina, yo me fui a un viaje de seis meses, el año pasado me fui dos meses, y la gente no extraña, y yo, a quién, a quién, yo estoy conmigo, que yo me amo, me fui a, a Amsterdam, tuve mes y medio, yo juraba que tú habías ido sola, a Amsterdam, no, me fui con mi novio, él trabaja, él trabaja desde la casa, y fue posible eso, fue como que él me dijo, pues planifícalo, después que haya buen internet, y yo pueda conectar mi computadora, estuvimos mes y medio, alquilé un apartamento, mes y medio, entonces las otras dos semanas, dos semanas y pico, pues nos fuimos a, a los Alpes Suizos, que ya he ido, pero yo quería que los viera, yo estoy, yo estoy regresando a muchos sitios, pero es porque ahí, para tener la experiencia con él, claro, entonces fui a, después nos fuimos a Grecia, yo nunca había ido a Mícono, volví a Atenas, fui a Mícono, y fui a Santorini, que pues siempre que voy a Europa, siento ese deber de ir a Santorini, a ver a mi amiga, tengo una amiga aquí, tengo una amiga allí, brutal, y cuál es el feedback, porque he escuchado que, brutal, y después como que otras personas que, de Mícono y Santorini, a mí me fascina, ¿te gusta? Santorini, me parece, o sea, es uno de mis destinos favoritos, o sea, es sin igual, no hay nada que se parezca, Mícono me gustó, me pareció excesivamente caro, mi amiga misma me lo advirtió, por ejemplo, el año pasado, el turismo bajó un 40% en Mícono, porque los años anteriores, se les fue la mano, y empezaron a salir en las noticias, que a un turista, en una barra, por dos tragos, 300 euros, yo me senté en un lugar, que yo vi ostras, a mí me encanta la ostras, y yo le digo a mi novio, vamos a sentarnos, abrimos el menú, y decía 14 euros, y mi novio dice, ¿cuántas? Una, una ostras, así mismo cerramos el menú, y nos fuimos, porque es como que, ¿qué? Sí, es caro, no es ni para millonarios, los yates que tú ves, es como que, pero me gusta, la verdad es que me gusta, y podría volver, aunque estás ahí strolling, con bollet y vaina, no, porque es lo que hagas, o sea, están los beach clubs, que son súper caros y tal, pero están los restaurancitos, que están a la orilla del agua, que no son así de caros, hay muchas opciones, o sea, y de estadía también, pues lo pongo otra vez en mi lista, sí, porque lo había sacado, sí, no, y mi conoce bello, porque es como que no estoy para estar en el strobel, no, no, pero si vas a escoger uno, vas a escoger Santorín, ok, ¿y cuál ha sido el destino que más te ha gustado? Japón, te ibas a decir, ¿has ido para Japón? quiero ir, sí, he ido tres veces, me encanta, me encanta, y podría volver, podría vivir en Kioto, yo quiero ir para comer, y todo macha, macha, macha para acá, macha para allá, yo pensé que me ibas a decir ramen, y sushi, ¿sabes que nunca he probado ramen? ¿qué? mire, esa es mi comida favorita, nunca he probado ramen, yo creo que yo desayunaba, pero ¿por qué te gusta esa sopa? no, no, pues no la has probado, no es que tiene unos sabores, deja que tú pruebes el ramen, ramen es, es la, o sea, es una comida que te hace feliz, y el mejor ha sido allá en jabón, sí, en Nueva York se consiguen, legit, aquí en Puerto Rico, en Aguadilla Senpai, para mí es bastante legit, me encanta, este, y hay dos o tres sitios, lo que pasa con Puerto Rico, que no, no está mal, es que comidas internacionales, o sea, de otros países, las criollizan, le ponen el amarillito, o la cocita, sí, he visto como que, sancocho ramen, en ciertos restaurantes, cosas así, que le añaden su cosita, parece que como para que a la gente le guste, un poquito más tradicional, sí, es para eso, pasa igual con el sushi, que le han puesto churrasco, amarillo, mil cosas, pero yo pienso que el ramen es algo que le va a gustar a la gente, tal cual, pero siento que mucha gente empezó a comer sushi así, y después, ok, me abro a tratarlo con el pescado, con la tuna, sí, a mí el sushi me gusta mucho, pero el ramen es otra cosa, y qué fue lo más que te gustó de Japón, mira, es que Japón es como un todo, tú estás allí, es como ellos están en el 2042, ahora mismo, la civilización, los respetuosos que son, con sus alrededores, con la gente, la perfección, o sea, una de las veces que yo fui, yo recuerdo, ellos toman mucho té, pero yo me fijé que ellos no toman tanto café, pero si tú vas a un coffee shop, te van a hacer un café perfecto, o sea, yo digo, ellos no, o sea, por ejemplo, ¿y es bueno el café? buenísimo, los coffee shops son una belleza, yo digo, ellos cogen cualquier cosa, y la perfeccionan, ajá, y es como, es un país, la verdad es que es perfección, y es una mezcla de, por ejemplo, Tokio es la ciudad más poblada del mundo, por metro cuadrado, whatever, pero, tiene el Yo-Yo-Yogi Park, que tú sientes una paz brutal, y no se escucha nada de la ciudad, nada, baja el tren en horas pico, no sé si has visto, cuando los trenes empiezan a empujar a la gente, yo viví en New York, me empujaba en el school, pues en Tokio la gente hace fila, y hay estos guardias, con guantes, que se dedican a empujar un poco, ah, como que miran, y si, por ejemplo, si yo estoy aquí en la fila, y veo que no quepo, me quedo, o sea, no lo esfuerzo, lo que sea, yo hice la fila, y sí, fuimos apretados, pero un respeto, me encanta, sí, la verdad es que uno aprende demasiado, uno regresa, viste, yo me sentía como una salvaje, que soltaron así, en un lugar civilizado, o sea, como que cruzan, cuando van a cruzar una calle, van en filita, ajá, tú me veías a mí cruzando, y de momento, viajes, tú te das cuenta, como que vivimos en una burbuja, sí, tenemos que expandir nuestra mente, sí, tenemos que explorar, qué es out there, obviamente no está disponible, para todo el mundo, pero si tienes la oportunidad, de viajar, date la experiencia, para crecer, expandir tu mente, tener más knowledge, aprender de las culturas, a mí me encanta eso, yo creo que viajar, te enseña tanto de las culturas, pero, por ejemplo, cuando la gente empieza a comparar a Puerto Rico, que es inevitable, dejan, a un lado, comparar, de forma positiva, hay muchas cosas que hacemos en Puerto Rico, muchas cosas que tenemos los puertorriqueños, que yo digo, o sea, estoy en una ciudad, en un país, y digo, contra los puertorriqueños lo hacemos, no mejor, o lo que sea, pero, me gusta más como lo hacemos en Puerto Rico, o los puertorriqueños somos más amigables que aquí, o, o somos mucho más hospitalarios, sonreímos, y la gente todo el tiempo está buscando, decimos buenos días, buen día, la gente está buscando todo el tiempo, como decir, ah, o sea, yo he visto comentarios como que, gente que está regresando de un viaje, de vuelta a Macondo, no vivimos en Macondo, mano, yo he ido a lugares como Beijing, que yo, a un muchacho, que no, o sea, porque tú allá no hablan inglés casi, o sea, necesitas a alguien que te traduzca, es, era un, o sea, esa ciudad es, es pesada, es heavy, y yo le digo como que, ¿en qué lugar tú te ves viviendo? y me dice, no, yo amo vivir aquí, yo, él ama ese lugar, que para mí fue un caos, que yo, o Bangkok, que yo vi familias, este, deambular, así con bebés, ajá, y tú dices, la verdad es que tampoco está tan mal, tenemos nuestras cosas malas, pero, pero viajar no abre los ojos de las dos formas, de, debo un poco apreciar donde vivo, o sea, es un paraíso. Siempre, una de las cosas por las que me gusta viajar corto también, es porque extraño Puerto Rico, y me doy cuenta, me gusta viajar, para darme cuenta que en verdad amo mi isla, claro, yo la amo, porque estando aquí, uno puede estar como que esto es una mierda, y regreso feliz, no importa si fueron tres días, o dos meses, o lo que sea, yo regreso feliz de, de, o sea, de donde sea que venga, no sé, es algo como que, esas maripositas, de voy para casa, voy para mi cama, voy para, a ver a mi familia y tal, claro, home sweet home, ajá, la gente me pregunta, ¿no te da el, el home sick, qué sé yo? No, porque sé que voy a volver, fueron los seis meses, o los dos meses, o lo que sea, yo puedo entender la gente que, que vive, que se va, o sea, sin fecha de regreso, que, la gente en la diáspora, que utiliza sus vacaciones, pero entonces para venir acá, en vez de usarlas para conocer el mundo, ahí tú ves que entran, extrañan vivir aquí, tengo amistades que han vivido, se fueron y regresaron, porque no pudieron, y mano, Puerto Rico está brutal, amamos Puerto Rico, tenemos la playa, todo el mundo tiene la playa cerca aquí, esa es una de las razones, porque las que yo me mudé, de vuelta, hace, ¿cuánto fue? Ya ni sé, hace cuánto, por la playa, las amistades, la familia, no hay nada como el calorcito de Puerto Rico, la navidad, que yo estoy lista, ya estamos en agosto, y yo estoy lista, tú pusiste algo, ¿verdad? Tú pusiste algo de Halloween, yo puse de Halloween, lo que pasa es que a mi novio, le encantan las calaveras, esas son cucharas, de todo el año, son unas cucharas, que yo uso para menear el café, que es una calavera, entonces el otro día, estaba meneando, ¿is it too early? ¿is it too soon? y la gente, mucha gente me escribió que sí, pero mucha gente, no, ya yo decoré, digo, tengo dos o tres calabacitas, ya puestas en la mesa, eso, pero lo que pasa es que yo cumplo en septiembre, y para mí, el otoño, el fall season, es como que mi favorito, y yo lo esfuerzo, ya en agosto es como, ya, ya se acabó summer, estamos en fall, total que aquí no, o sea, siempre vamos a sudar, no se siente, pero se siente, en la vibra, ajá, es diferente, es un season cozy, para mí viajar, septiembre y octubre, es uno de los mejores meses, para viajar, yo siempre viajo septiembre y octubre, dándome cuenta, y noviembre y diciembre, trato de pasarlo aquí, porque me gusta pasar Thanksgiving, Christmas, y New Year's, yo no, yo paso, yo llevo como cuatro años, pasando Thanksgiving, no, como tres, en Nueva York, de verdad, y este año voy igual, me voy el día, ese mismo día, por la mañana bien temprano, es que, that's a good place to have Thanksgiving, reservo, reservo en un restaurante, y es el mismo siempre, eh, para mi cena de, para mi cena, o, lo hago más o menos, como a las cuatro, cuatro y media, para después, irme por la ciudad, a ver las luces, que ya están puestas, el Bryant Park, este, el Village, ya está puesto, so, yo estoy ya en modo de mediar, ahí tienen a mi mejor hot chocolate, ¿lo has probado? el que hacen ahí, que es como un, el raclet, amarillito, todo, todo, o sea, es, de hecho, me quedo cerca, porque, paso ese weekend, allí, entonces, Black Friday, estoy allí, y voy a tiendas, y te tiras a las tiendas en Black Friday, pero no se ponen crazy, te lo juro, allí, ¿no? ¿no? digo, bueno, yo creo que yo nunca, es que nunca me he atrevido, o sea, yo no soy de un shopping persona, no sé cómo se, Uniqlo, Uniqlo, pues, me gusta mucho, y me doy la vuelta por ahí, pero, yo creo que es tan grande, que ni se siente, y, la verdad es que lo que hago, es caminar por la ciudad, y si veo una tienda, que digo, ay, vamos a entrar ahí, hay unas que tienen fila afuera, y te tiras la fila, no, no, pero, pero es fun, entonces, toda la ciudad ya está, vestida de Navidad, Central Park, con los, ay, también, I see, it's, it's a good season to be here, pero si llego como, esta, esta pulsera, está soldada en mi mano, y me la puse en el 2022, en Thanksgiving, allí, y te vas a ir a, comprar la otra, no, 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 a mi novio se le rompió, y se la va a ir a, a volver a poner, pero, pensé eso, como, ay, si voy de nuevo, y me pongo otra, porque para mí es súper especial, sí, mira, y tienes algunos tips, para traveling on a budget, o como encontrar pasajes más baratos, bueno, los pasajes, yo siempre recomiendo trackearlo, Google Flights, pones el pasaje, así es que yo hago, ya en, en junio, julio, yo empiezo a trackearlo, desde Thanksgiving, y pongo la fecha que quiero, le doy a los pasajes que quiero, y tracke, y todos los días me llega un email, bajaron, subieron, y eso de que tienes que comprar los pasajes los martes por la noche, eso es verdad, yo no, no, no creo, no, lo que sí creo es que, pues si tú buscas el pasaje ahora, y mañana vuelve, sí puede que suba por el VPN, hay gente que apaga el VPN, y ponen que están en otro país, y eso pues les ayuda, ya, yo creo que eso sí, porque me ha pasado que desde otro país, busco pasajes, y, como que esto no son los precios, pero lo de los días, yo creo que, no sé, no, pregúntale a Mochileano, mira, y para travel on a budget, mira, yo creo que es organizarse, todas las ciudades tienen, todos los destinos tienen, o sea, para todo el mundo, eh, así como el fine dining en Michelin, o te comes el hot dog en el carrito de Nueva York, y te la vas a pasar bomba, sabe igual de rico, eh, por ejemplo, destinos como Suiza, quizás es un poco apretado, porque es caro, Iceland, es caro, pero hay destinos que son verdaderamente caros, pero, por el resto, a nosotros, estar en Puerto Rico no beneficia, porque Puerto Rico ya está bien caro, le está pisando ahí los talones a Nueva York, que es una ciudad bien cara, en cuestión de, por ejemplo, no te lo juro, que la que yo fui a New York, yo dije, Puerto Rico está más caro que New York, alguien me dijo en estos días lo mismo, o sea, fui a un restaurante divino de sushi, y me gasto lo mismo que me gasto en el de la esquina de sushi, si, alguien me dijo el otro día, no, fui a Nueva York, y gasté menos que en Puerto Rico, y yo como va a ser, o sea, Nueva York salió, sí, el año pasado la ciudad más cara, y yo creo que Puerto Rico va a salir este año la más cara, nosotros salimos siempre de los más caras de Estados Unidos, o sea, nos incluyen, y siempre salimos de las más caras para vivir, y para todo, pero te digo que por eso es que la gente va a Colombia, o a Sudamérica, y se lo encuentra súper barato, pero es porque vivimos en un país súper caro, estamos acostumbrados a pagar un montón por cosas, desde el supermercado, hasta todo, o sea, sentarte en un restaurante, en una barra, un cóctel, pero, pues nada, se trata de organizarte, de ahorrar, de ponerte un budget diario, y ya, y yo creo que, o sea, como la cartera cara, como los zapatos que le tienes unas ganas brutales, como los maquillajes que nos encanta comprarnos, el viajar, es este lujo, que nadie te puede robar, porque la cartera te la pueden robar, los zapatos se te pueden romper, viajar, esa experiencia, yo digo, mi papá siempre me dijo, como que estudia, porque es lo único que nadie te puede quitar, o sea, haz tu bachillerato, haz tu maestría, porque no importa a lo que te dediques, eso es algo que esté en ti, y nadie te lo puede quitar, o sea, no te lo pueden robar, no te lo pueden borrar, y yo creo que, igualmente los viajes, es una escuela, viajar es una escuela, y nadie te puede quitar esa experiencia, I totally agree, y pues, es un lujo, pero, que vale 100% la pena, sí, o sea, yo pienso que 100% es más, o sea, y cada cual con lo que quiera hacer con su chavo, claro, sí, a gente que no le gusta, es mejor invertir en viajes, que invertir en algo físico, algo material, lo que pasa es que cuando inviertes en viajes, inviertes en ti, bien brutal, en tu crecimiento, y no hay nada más, la gente que dice, no, yo no tomo fotos, yo respeto eso, pero no hay nada más, o sea, yo me acuesto, y casi todas las noches, yo cojo mi camera roll, doy para atrás, y cojo una foto, empiezo a ver, y yo digo, Manolo, y te lleva a ese momento, a ver los viajes, y ver videos, o sea, yo grabo, por ejemplo, estoy en un tren, de cualquier ciudad, yo grabo, porque las voces que salen, yo me sé, por ejemplo, las de Amsterdam, las tengo grabadas, las de Suiza, entonces, escuchar nada más ese, ding, del tram de Amsterdam, te lleva a ese momento, amo, es una nostalgia buena, porque digo, como que, puedo volver, entiende, me motiva hasta volver, porque la gente, no, eso me causa, me deprime, puedes volver en cualquier momento, o sea, es cuestión de planificarte, me encanta, y que le dirías a tuyo del pasado, hay que se relaje, que se relaje, que todo va a estar bien, que, que la vida es un viaje, con muchas paradas, y en cada parada, vas a aprender un montón de cosas, vas a conocer gente, que se van a quedar en esa parada, o se van a montar contigo, en ese viaje, me encanta esa metáfora, porque es que yo, o sea, ahí me di cuenta que, o sea, con todo lo que he vivido y tal, por ejemplo, mi papá, yo digo, pero por qué se fue tan temprano en mi vida, si yo lo necesito, yo quisiera que conociera a mi novio de ahora, y tal, pero, pues, él ya tuvo, este, su parte del viaje conmigo, y ya, igual a la gente que sigue en vivo, porque, por ejemplo, un breakup, un divorcio, hay un luto, envuelto, y, y, y tú tienes que entender que esa persona ya no está en tu vida, hizo su parte, igual tengo amigas que ya, pues no, no son mis amigas, tuvieron su, su papel protagónico en mi vida, en la historia de mi vida, y tal, y muy agradecida, aprendí mucho, pero, ya, se acabó, aferrarse a las cosas materiales, a la gente misma, eh, te atrasa, love it, mira, hay algún podcast o libro que nos recomiendes, mira, podcast, es medio gracioso, yo, yo escucho mucho, Life with Mariana, de Mariana Hewitt, que ella es como, una super influencer, yo lo he escuchado un montón en la pandemia, pero no lo escucho, pues, la escucho mucho, y, y las veces que ella habla, hay unos que no son ni entre, ella está hablando, y digo, bueno, pues, yo aprendo mucho de ella, es súper emprendedora, influencer, ella tiene su skin care, de brand, y libro, este, yo, yo leo mucha poesía, oh, no sabía esto de ti, sí, y, y, de hecho, cuando me la estoy, cuando estoy triste o lo que sea, es cuando tiendo a abrir esos libros, y hay un, un poeta español, jovencito, que se llama Miguel Ganes, que me fascina, lo podemos buscar en Instagram, en este Instagram, se pasa leyendo sus propios poemas, me fascina, y tiene un libro que se llama, la, la piel en los labios, creo que es que se llama, entonces, va de, el libro está dividido en, en tierra, fuego, agua, y aire, y, y es bien bonito, hay unos que, para el producto de fuego, son como más sensuales, y tal, hay otros que son como de tierra, de, y todos son, casi siempre, pues, hablándole a una mujer, preciosa, y los de Rupi, ¿por qué? Sí, porque yo, por ejemplo, yo, ella me la encontré en, New York, en la calle, ella me encanta, la verdad es que, los poetas de esta época, están, o sea, me encanta, me encanta Benedetti, me encanta Becker, pero, y los leo, pero, me encantan los de esta época, uno se identifica tanto, me encanta, mira, y donde te podemos encontrar, en las redes sociales, en Instagram, aroba, soy Diana Otero, y no estamos en TikTok, tres de las mías, estamos en TikTok, pero bien, tres de las mías, bien ausentes, bien ausentes, trabajo bajo presión, I feel you, TikTok, entro como, no te miento, una vez cada dos meses, so, que you don't scroll en TikTok, no, buenísimo, que bueno, yo tampoco, para mí es una perdición, de hecho, tengo una amiga, que se pasa en TikTok, y me envía, las cosas por WhatsApp, no, me las envía por WhatsApp, pues me dice, te la envié por TikTok, hace dos meses, y veo que no la has visto, y yo, sorry, me muero, I feel you, bueno, pues amiga, muchas gracias, por estar en el podcast, I hope you guys, enjoy esta conversación, que le saquen mucho, provecho a todo este wisdom, de viaje, tips, de proceso, de duelo, de divorcio, así que, muchas gracias, y nos vemos en el próximo momento, chao. 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 Chao.